Música Buenas amigos de Hábitat Soluciones, estamos con Susan Rodríguez, directora ejecutiva de Grupo Manuel Antonio, ¿cómo estás Susan? Muy bien, gracias a Dios Que dicha, cuéntenos el motivo de esta gira de prensa que se realizó acá en Manuel Antonio Bueno, muy buenas a todos los amigos de Hábitat Soluciones Esta gira nosotros la organizamos porque queremos dar a conocer a todos los televidentes Qué es lo que nosotros tenemos nuevo aquí en la zona Y además, por supuesto, invitarlos a todos a nuestra actividad estrella que es la Expo Manuel Antonio ¿Qué es el Grupo Manuel Antonio? Bueno, el Grupo Manuel Antonio es una asociación de más de 57 empresarios de acá de la zona Nuestro principal objetivo es mercadear la zona y dar a conocer las cosas nuevas que nosotros tenemos aquí Para que los turistas nacionales e internacionales se den cuenta que nosotros somos un destino estrella Y que tenemos muchísimas cosas que ofrecer Los empresarios se han dado cuenta que todos juntos podemos marcar una diferencia Estamos en Porta Sol, ubicado en el Cantón de Aguirre, que queda a 20 minutos de Manuel Antonio Me encuentro con el propietario de Porta Sol, don Guillermo Piedra ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Marcela, muy bien, muchas gracias Bienvenidos a Porta Sol y encantados de tenerlos por aquí Ay, gracias Cuénteme, ¿qué es Porta Sol? Porta Sol es una ecocomunidad desarrollada para amantes de la naturaleza Los lotes que tenemos solo se puede tocar el 15% para formar un corredor biológico Que lo amarra con una reserva privada que tenemos que se está convirtiendo en refugio de vida silvestre En la parte social tenemos un plan muy estructurado que incluye la escuela de Portalón Donde tenemos un club ecológico Hemos conformado pequeñas empresas que nos dan servicios como de lavandería, servicios de rotulación Y que son las mismas personas de la comunidad que las hemos entrenado en cómo tener una microempresa para prestar servicios o productos También está por realizarse el Expo Manuel Antonio, Expo Ma Cuéntanos un poco acerca de esta Expo Bueno, este año nosotros estamos con la organización completa, la Expo Manuel Antonio Que va a ser del 24 al 26 de septiembre Este año nosotros hemos decidido hacerla en la zona americana Que es un lugar que se está rescatando para patrimonio histórico natural Este lugar cuenta una historia increíble, ahí fue donde nació nuestro pueblo Y nosotros lo queremos rescatar para el pueblo como un centro histórico Vamos a hacer una exposición de fotografías antiguas La Expo Manuel Antonio este año va a tener un sentido de rescate histórico de nuestra identidad como pueblo En fin, son un montón de instituciones del gobierno que nos están dando la mano y creen en nuestra idea y creen en nuestro proyecto Aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es fortalecer nuestro turismo Que sea un turismo sostenible, que sea amigable con la sociedad también Don Guillermo, nos comentaron que esos programas no solamente benefician a la comunidad de Portalón Sino también a todo el cantón de Aguirre, cuéntanos un poco sobre eso Sí Marcela, es correcto, nuestros programas se han extendido al resto del cantón A través de un programa del Ministerio de Justicia Y que comenzamos con otros dos empresarios de la zona Don Diego González del Hotel Parador Y Don Boris Marqueiani del Hotel Gaia Más miembros de la comunidad de Quepos Y Manuel Antonio dedicado a la prevención de la drogadición y el alcoholismo Empezamos inclusive con programas de fomentar la cultura y el deporte en la juventud y en la niñez Para tratar de mantener ocupados a los jóvenes y niños y evitarlos del flagelo de las drogas El Parque Nacional Manuel Antonio es nuestro producto estrella, que tiene playas de arena blanca Bueno, en fin, es un paraíso Una vez más los invitamos a venir a la Expo Manuel Antonio Recuerden que es del 24 al 26 de septiembre y muchas gracias por venir Muchas gracias Susan por todo Y continuamos con más de Hábitat Soluciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!